La observación de aves es un pasatiempo apasionante que requiere habilidad y paciencia. Permite descubrir la belleza y el comportamiento de las aves en su hábitat natural. Ya seas un principiante entusiasta o un observador experimentado, este viaje te brindará una ventana a un mundo emocionante y lleno de sorpresas. La paciencia es la clave de la observación de aves. Aprenderás cómo la paciencia te ayuda a detectar aves esquivas y observar su comportamiento natural sin perturbarlas. Muchas aves son tímidas y cautelosas y pueden esconderse en la vegetación o volar lejos si se sienten amenazadas. La paciencia te permitirá observar su comportamiento de manera no intrusiva, lo que resulta en observaciones más auténticas y gratificantes. La práctica de la paciencia también te ayuda a desarrollar una conexión más profunda con la naturaleza y a apreciar los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. Claro, sí, la paciencia sobre todo. Eso y ser muy cauteloso. O sea, llegar al lugar y pararte, observar, estar como muy receptivo de tu entorno. Por ejemplo, los colibríes, que es una de las aves que son muy rápidas, pues tienes que esperar. Si notas que ya pasó uno y ves una flor ahí, pues va a regresar muy seguramente a él o a otro colibrí a tomar néctar. Entonces te quedas ahí un ratito y sí, sí llegan, ¿no? Sí llegan. O, por ejemplo, los colibríes se separan mucho en árboles con ramas secas. Entonces también ahí a veces es un punto donde puede pasar algo interesante. El equipo adecuado, como ya hemos visto, es esencial en la observación de aves. La selección de binoculares, telescopios y cámaras que se adapten a tus necesidades y te ayudan a acercarte a las aves, puede cambiar por completo la experiencia. Los binoculares te permiten ver detalles y acercarte a las aves sin perturbarlas, mientras que los telescopios son ideales para las aves distantes o en hábitats acuáticos. Las cámaras pueden ayudar a documentar las observaciones y capturar momentos memorables. Elegir el equipo adecuado es un paso importante para mejorar tus habilidades de observación de aves y disfrutar al máximo de esta afición. ¿Qué necesitas? En primera, yo creo que muchísima paciencia y disposición, en definitiva. En segunda, no necesitas nada más y nada menos que tus ojos, tu vista. Si quieres un poquito más específico para la identificación de aves, yo creo que una cámara o unos binoculares, que en específico serían los binoculares lo más ideal, y una guía de observación de aves de tu zona. En este caso puede ser del estado de Puebla, del estado de México, del país entero o alguna parte. Para pasar desapercibido, debe tomarse en cuenta la ropa que se usará. El camuflaje suele ser muy beneficioso. La elección de colores y el movimiento silencioso pueden marcar la diferencia. La vestimenta adecuada incluye ropa de colores naturales y apagados que se mezclen con el entorno. Evita colores brillantes que puedan asustar a las aves. El movimiento silencioso es esencial para evitar alertar a las aves con ruidos innecesarios, como pisadas fuertes. Estas técnicas de camuflaje y vestimenta te ayudarán a acercarte a las aves de manera sigilosa y mejorar tus observaciones. Aquí vine hace un año, pero yo ya llevo 12 años observando aves. Pues de preferencia utilizar verdes o colores claros similares al entorno donde se va a ir. De esta manera no alarmamos tanto a las aves, porque si usamos colores muy chillones, nos van a ver y van a oír. La observación silenciosa es fundamental. Es esencial reducir el ruido y las distracciones para convertirte en un observador sigiloso. Las aves son sensibles al ruido, por lo que es importante minimizar cualquier sonido que pueda perturbarlas. Utiliza pasos suaves y evita conversaciones ruidosas. También reduce el uso de dispositivos electrónicos y cámaras con ruido. Al practicar la observación silenciosa, podrás acercarte a las aves sin interrumpir su comportamiento natural. Las vocalizaciones de las aves son pistas valiosas. Aprender a familiarizarse con los cantos y llamadas de las aves puede ayudarte a identificarlas, incluso cuando no estén a la vista. Cada especie tiene un repertorio único de sonidos que utiliza para comunicarse y marcar su territorio. Primero, yo creo, es entrenar el oído. O sea, estar como muy pendiente acerca de los sonidos que hay alrededor. Y dos, en cuestión de equipo, sería un telefoto sí o sí, por lo menos un 300 y ya más adelante daría un 600. Yo creo que eso y en cuestión de cámaras, de cuerpo, de cámaras, yo creo que alguna cámara que tenga mucha rapidez en cuestión de enfoque. Observar el comportamiento y las señales de las aves es crucial. Se aprende a interpretar el comportamiento desde la alimentación hasta los vuelos migratorios. Las aves comunican sus necesidades y estados a través de su comportamiento. Llevar un registro de las observaciones es esencial en esta actividad. Puedes tomar notas detalladas sobre las especies que encuentres, sus comportamientos, ubicaciones y fechas. Utilizar diarios de campo físicos o aplicaciones especializadas te permite documentar tus encuentros con aves de manera sistemática. Estos registros te ayudarán a seguir tu progreso, identificar patrones de avistamiento y contribuir a la ciencia de la ornitología al proporcionar datos valiosos sobre la distribución y el comportamiento de las aves. La observación de aves a menudo requiere tiempo y dedicación. Es importante recordar que no siempre se ven aves emocionantes en cada salida. La perseverancia es la clave para ser recompensado con avistamientos memorables. Puede llevar tiempo encontrar a una especie específica o presenciar un comportamiento raro, pero la paciencia es una virtud que te permitirá disfrutar plenamente. Una técnica, en pasos generales, yo creo que la técnica que utilizamos muchos fotógrafos en general es, primero, identificar el área y el ave que se supone que quieres avistar en esa área. Previamente, pues como que reconocer o identificar si tiene alguna percha o un lugar en donde ya lo hayan identificado, y principalmente si es un ave que no suele estar en un solo lugar, hacer este recorrido. Recorrido de un lugar, de un punto a otro, o en otro caso, como en el caso de los colibríes, que me ha tocado muchas veces, permanecer solamente en un solo lugar hasta que se encuentre, hasta que llegue a perchar en la flor o hasta que se acerque nuevamente, que generalmente visitan flores. La planificación es esencial para una exitosa observación de aves. Antes de salir de excursión, investiga los mejores lugares y momentos para la observación en tu área. Aprende sobre las especies que puedes esperar encontrar en la temporada y región en la que planeas observar. La investigación te ayudará a maximizar tus posibilidades de éxito y te permitirá estar preparado para sacar el máximo provecho de tus salidas de observación. La comunidad de observadores de aves es una fuente valiosa de conocimiento y experiencia. Grupos locales de observadores, foros en línea y eventos relacionados con la observación de aves. Conectar con otros entusiastas brinda la oportunidad de compartir, aprender de expertos y contribuir al conocimiento colectivo sobre aves. Además, es una manera maravillosa de conocer a personas con intereses similares y establecer potenciales amistades duraderas. La identificación rápida es una habilidad esencial en la observación de aves. A medida que te vuelvas más experimentado, desarrollarás la capacidad de reconocer aves de manera eficiente mediante rasgos clave, como colores, tamaños y formas. La práctica constante te permitirá identificar aves en un abrir y cerrar de ojos, lo que es especialmente útil cuando las aves están en movimiento o se encuentran a cierta distancia. Sí, se tiene que hacer. De preferencia es lo que se requiere o ese es el objetivo de la identificación de aves. A generar una lista, cuáles son los individuos que tú encuentras en esa área y posteriormente en otra de las aplicaciones que utilizamos, que es eBeard, se sube ese listado propiamente y prácticamente este listado de aves ya pasaría a revisión de forma internacional y nacional. Entonces, si ya se tiene un registro, nosotros ayudaremos a un registro global. Así se tiene un control y así se puede explorar en distintos puntos las aves que nosotros queremos buscar. Ahora sí que contribuimos nosotros al registro de las distintas búsquedas que pueda haber en otros países o en otros puntos. Así como nosotros buscamos acá, hay alguien que en su momento vino acá o en otro lugar, subió un registro y nosotros nos estamos valiendo de ese registro y de esas identificaciones para tratar de conseguir lo mismo. Los puntos de referencia y las referencias geográficas son herramientas útiles para mejorar la capacidad de localización y seguimiento de las aves. Utiliza elementos del entorno como árboles, rocas o construcciones para marcar la posición de las aves que estás observando. Esto ayudará a mantener un seguimiento más preciso y a compartir ubicaciones con otros observadores de aves. El clima puede afectar significativamente. Las condiciones como el viento, la lluvia y la temperatura pueden influir en el comportamiento de las aves y en tu experiencia de observación. Por ejemplo, en días ventosos, algunas aves pueden ser menos activas o buscar refugio, mientras que las aves acuáticas pueden ser más activas durante la lluvia. Estar atento a las condiciones climáticas ayudará a anticipar cómo se comportarán las aves y a planificar tus salidas en consecuencia. El enfoque y el seguimiento visual son habilidades esenciales para observar aves en movimiento. Aprender a mantener a las aves en tu campo de visión y seguir su trayectoria es crucial para obtener observaciones detalladas. Practicar estas técnicas te permitirá disfrutar plenamente de las aves en movimiento, ya sea durante vuelos migratorios o en sus actividades diarias. Es fundamental minimizar el estrés manteniendo una distancia segura y evitando perturbar sus actividades. También es esencial seguir las regulaciones locales y respetar las áreas protegidas. Al ser un observador de aves ético, contribuyes a la conservación y el bienestar de las aves que amas. La observación de aves es una afición que puede enriquecer tu vida y conectarte con la naturaleza de una manera única y gratificante. Al practicar y perfeccionar estas habilidades, estarás listo para disfrutar de la belleza y la diversidad de las aves. La observación es una experiencia que ofrece una profunda satisfacción y una conexión con la vida silvestre. LATES, 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 LATÉ LATES, LATES, LATES Gracias por ver el video.